osea tu te lo busca loco esta bien esta bien pero hacer el bullying es saludable no? le voy a decir a iran para que lo revienten yo supongo que ya yo lo muteo osea no loco lo voy a mutear hey ya tengo el vaina para curar estamos pasados viejo yo tambien tengo dos vainas para curar alguien me esta tirando algo estoy medio lagiaillo yo tambien le guiamos un arma a loco si tiene no tiene nada si tienes algo ahí yo va no tengo nada bro dos posiciones y nada de alma ok gracias te voy a gino bro esto es esto es como que se llama real royal una herlund rifle cha no tengo arma bro tienen arma por ahí para dar no tengo nada bro son pura vaina para recuperar la vida vea dame eso dame eso cha pero porque lewi que esta pasando bro lewi como asi lewi como asi man que paso me 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 dañaste la vaina man yo queria la espada ah tu que quieres la espada hijo si loco como me hubieras dicho dale ahora conseguimos otra mira aqui va a ser tiene un par de vainas es que cambié la vaina a push to talk y cha me jodí pues hey dejeme un arma no tengo nada de arma eh coge no no puedo no te puedo de arma no? vale verga ah no si si ven 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 me quita eh hey no tienen que ver el poder que acabo de consegui ok gracias es con click derecho muchacho que se quita el arma ahora si puedo hablar con ustedes bro cha es que no tenia el push to talk una llama no hay llama bro que se va abrando nunca te habia visto tan tarde que estamos jugando el poder que tengo ahora estamos jugando el nuevo juego bro sabes que cuando hay algo en nuevo uno se emociona mas mira la bestia tu tiras la granada esta que tiras el assassin la tiras como ochocientas yardas mas allá mira mira esto mira esto lo viste el man te empuja el man te empuja chequea chequea tu el jump osea el combo es hacer el jump y cuando caes le caes asi de frente boom el dash la misma agra puedes hacer y aqui hay una porción pa curar el que no tiene bárbaro del poder ah no ya yo lo tengo aqui hay poco ton de shards llega tu pa aca chileate por eso esta muy lejos esto es el otro poder de este video esta en alta trampa pa salir corriendo de alguien que me quiera hacer daño ah este man no se te lo transporta nada mas este man se es que aaaaa ey esa mina la puedes usar tambien en el aire trampas ey asi fue como me escape del man un man me estaba a punto de matar y asi me escape pasao alguien lo quiere aca hay uno de que? pa pa un church aja el church para hacer eso hay que salir disparado a donde esta? estoy aca abajo aca abajo offio ya voy quem esta a la maldada ahi ta eh supongo que ya tienes 3 así, tienes que switcherlo Ofi ya Ey, déjame bañar la yegua aquí Ey, bien, te la has matado Ay, yo tengo la yegua en el río Ay, ay, ay Cuándo saldrá, mejor no hay en Android Ocho, lo único malo es que Steam Tienes que quitarle el churco de ese Yo creo que me digan para qué sirve la porquería Que tira el assassin Que es una granada Es un pabellón en el mío que está cerca Ok, pero nada más duró unos segundos Ey, viene la maldad Viene la maldad, bro, vamos Ey, estoy bien, no te vas en el caballo, loco Ey, juímonos, juímonos Nos juímos Ey, yegua esa ahí Y se lleva 4x4 Ey, pero estos manes lo bueno es que son bien Bien considerados por la gente Porque ellos sabían que todo el mundo iba a querer yegua Entonces no le hicieron así un ítem que uno consigue Y que tienen que pelearse por ella Sino que para todo Ay, yegua Eso está bien, brindy Para todo yegua Está bien lit Sí, sí Ya esto lo lootearon Uy, bueno, la verdad Todo está looteado ya Ey, vengan al underground pass, ve Ey, estamos separados, loco Vamos a morir Estoy con Jova Games Es bueno, así que estamos viendo a mandar Mira, hay un cofre de Basilio, ve A la izquierda Sí, lo viden Lo viden Ey, aquí hay tan cofre en el underground pass Romario, eh, no bro No, ya no vengo Ni que ya no vengo ¿Cuál es la diferencia de este throw a flash that heal Alice? Esa es épica, esa cura más Ah, ok, entonces me... ¿Y por qué era la otra? Ey, me la quitaste La upgradeía Yo tenía esa Es la misma La cura más nada más Ah, ¿cómo así me quitaste mi vaina, loco? Matanga Oh, shit Pues si estaba viendo cómo hacía, loco Qué trampa este pelado, loco Sí, no da chance, hermano Ey, le voy ¿Quiere de que la poison pistol? Ey, viene la maldad, corre Que si la quiero Ah, la poison pistol Manda, bro Ven, pa' que... Agarres esa, eh No, no, ya yo tengo de que espadita y... Pero pa' que la vuelvas millo Ah, ofi, está todo pasado Estoy a taladar La cosa es que la vuelvas millo Sí, Romario Pero bueno, yo no voy a dejar Fortnite Así que... ¿Dónde está el Forge? Allá, aquí viene O sea, esos manes mataron a ese man y ni lootearon Voy a chequear el área Viene el avioncito Ah, no, está lejos Aquí se va, Pepe Yo por ahí no paso Por ahí no paso Ey, gracias a todas las personas que me están apoyando ahorita mismo en el directo, man Aprecio que estén aquí Eh, a pesar de que sea otro juego, man De verdad, lo aprecio mucho, man Si son nuevos Si son nuevos, eh, suscribanse Creo que son flechas de crossbow Igual vamos a seguir jugando Fortnite Mañana vamos a volver con Fortnite Así que... Don't worry, bro Allá afuera Me están disparando Están afuera en 30 Está en pollo, está en pollo Voy a enrochear Está en pollo, el pollo está golpeado Dale Hay un man en caballo Ya lo vi El pollo, el pollo, lo mataste, le wey ¿Tú mataste el pollo? No Oh, antes de ir listo, po Es más, puse una torreta Oh, sí Ay, me lo diré Que fue eso Puta 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 Me va vaga con la Q Ay, a la vida Si se me va a ver Yo que pueda hacer eso Hey, transforma eso, Yoba Aguanta, que todavía Transforma todo, puedes transformar todo O sea, que todavía me estoy acostumbrando Ok, ya tengo la smooth clean Gracias a Dios Ya tienes Vamos acá en grupo, venga Estoy armando una arma Ah, te molaba, cuando subí a Minecraft Yo también voy a armar el arma No, nada más queda un minuto, viejo Nada más queda un minuto El círculo está lejos, viejo Vamos, deja sign ahí Vamos, Yegua, vamos Edwin, no, bro, es gratis Tenemos que pasar por el desierto Vamos, vamos John Carter Hey, ¿cómo se consigue el muslo de pollo? Matando a los pollos Ah Ah, o sea, ese es como así pues Necesitas, no, pero necesitas hacerlo para poder conseguir el El arma El arma Te piden para el arma, dice que Charge Y un pollo Un pollo Exacto, por lo menos te tengo que ir Para poder matar esa arma ¿Para matar a qué? Para poder armar la arma a Forjala Ah, ok Te daño un muslo Si no, no te dejas Forjala Te pide un pollo O sea, te resta un pollo Me imagino que te lo resta Sí, te lo resta Andrés Swag, no sé, bro, revisa Y costo, po Estamos llegando a la vaina Vamos a campear porque quedan 12 Quedan 8 nomás No, 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 se me En Yewa Ah, off Se me Se me apago, perdón Quedan nada más 11 12 personas, chicos Este me huele a Chicken Diners Chicken Winners Chicken Winners Diners Chicken Winners Diners Estamos en el ground 500 de escudo, man Que loco Ya, ya le arreglé el escudo Venga, me va para arreglarte el escudo Ya, te voy aquí Ah, ok Ya tiene Es que tengo la vaina épica Y que legendaria Que se cure el escudo Yo tengo para curar Y tengo la weapon Morada Yo también tengo dos almas moradas O sea, yo no tengo nada de arma de lejos Así que Viene el mal, viene el mal, muchachos Ojo al cristo Quedan 11 Ey, si me caigo Me hago daño No, no, no Estamos súper dotados Cabe como hula Así, voodoo Viene, viene la maldad Es más, podemos cuando Veamos cuando quedan Nada más un Cierta gente Tantía de gente Nos saltamos Algunos lugares ¿Para qué fuiste para allá, huevado? Ya lo habas matado No, 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 no No, no, no Es que mira lo que me acabo de encontrar acá Mira lo que me acabo de encontrar ¿Qué? ¿Qué? Un boto en blanco ¿Cómo hace un boto en blanco? No entendía Un boto Un boto en blanco ¿Cómo es? No, no, no Es que estamos en stream Ey, ese high ground Está pasado, viejo Y ahora como yo subo, ¿ya? ¿La llevo en los tres para paredes? No ¿Pero qué? ¿Spider Llewa? Todavía no No la han buffeado ¿Ese es el DLC? Es el DLC O sea, yo no tengo nada de lejos, bro ¿Tú y ni qué? Ey, vamos para el círculo, huevado Hay que saltar ya Ahora un rato Ah, ya yo estaba subiendo Ey, ¿a quién ni para? No, no, yo tiré una vaina Para allá abajo No veo a nadie ¿Qué? Estamos con pie, bro Desde acá arriba Mira, desde aquí Yo estoy en el cristal este Saltamos y llegamos Un salto A donde vayamos ahí No sé A la casa Uuuu Casi llego, loco Qué trampa Ey, bro Nos vamos a la casa Al techo azul Vaya, vaya Ofi, ofi Cuál de 40 Cuál de 40 Dale, vamos Vamos a ver ¿Quién llega, pues? Aquí, aquí, aquí Venga, venga, venga Venga, ¿dónde estamos? Venga Estamos en el guinde Me caí ahí a la vida Venga, vacilo Estamos aquí en el guinde, ¿ve? Aquí, ese es el guinde Yo estoy en el super guinde acá arriba Ahí, eh Armor Vaina y gel Vaina Potion Venga, la vida Venga, muchachos, muchachos Moviendo Era un common Era un common Pilla, ahí hay una Hay una verde Ey, vamos, vamos, vamos Yo quería eso Yo quería era La habilidad esa Vamos, vamos Cuidado Quedan cuatro, bro Queda un team O dos de dos Así que podemos ganar Siete Quedan dos, quedan dos Quedan dos, vamos Ganamos esto Dale, vamos Vamos a ganar Vamos a cagar Ahora es que hay shrewd y ninja Va por ese chicken dinner Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Número, número Ahí, 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 allá Al 165 Ahí está el otro de arriba Voy para allá Voy para allá Espérame, 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 espérame Ah, no, no, la maldad viene para acá Así que no, no, no No, no, no Me Yep No, no, no Vamos Ya lo avergué Ya lo avergué Vamos, vamos muchacho Vamos arıba, arriba, arriba, hasta arriba Vama vanga Está arriba, cuidado Y allá está Porque tranquila, porque lo estoy pegando duro y 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